Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste estuvo, lanzaste el aire la moneda Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que ese loco aventurero se moría y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Cuántas noches de pasión, cuántas mañanas tan vacías Un error tras otro error, en estas sabanas tan frías Desde que llegaste estuvo, lanzaste el aire la moneda Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que ese loco aventurero se moría y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Oye Feliz Nuna en los controles Revolution Studio 787-654-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500-3500 Siete, tres, veinte, recuerda, yes, man. Dale swing, dale swing, oye la esmeraza, coquito. No entendí, si quieren grabar, sea bachata, merengue, salsa, reggaetón y un lucho estudio. Conocerte fue un disparo al corazón, me atacaste con un beso. Sangre fría, y yo se fría, que era mal letal la herida que causó. Que ese loco aventurero se moría, y ese día comenzó. Tanto amor como un disparo al corazón. El lucho estudio, para toda mi gente de Facebook, y de Instagram, Twitter, con mucho cariño. Y este mal, dice la esmeraza. Tomo una. Va a ser. Contraduación. Comisión de Contraduaciones, 787-654-730. Siete, tres, veinte. La forma nueva.